Vamos a leer Josué 1, 1 al 9. Como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente, repito, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente tercera vez! No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no miente. No teman, no teman. Dios pelea por los suyos. Siempre fue así y siempre va a ser así. Dios pelea por los suyos. Ustedes son de él. ¿Quién va a poder arrebatar de su mano a los suyos? El que se mete contigo se mete con Dios. Yo lo creo, yo lo vivo, yo lo sé. Cuidado que se metan con un hijo de Dios. Cuidado que se metan con alguien que busca obedecerle a su padre. Porque se están metiendo contra Dios mismo. Y no está en mi esquema ni en mi bosquejo, pero me recuerdo de Gamaliel. Cuando fueron agarrados los apóstoles y juzgados por el Sanedrín y entra el sabio Gamaliel. Maestro de maestros. Y le dicen, ¿se recuerdan de tantas personas que vinieron también diciendo que era el Mesías? Y a ellos se le mató, se le arrestó. Y sus discípulos fueron disipados. Sí, bueno, déjenle a estos hombres, decían por los apóstoles de Jesús. Porque si Jesús no es el que dice ser, no te preocupes. Van a ser disipados, van a terminar o paredita como se dice en Guaraní. Pero, si Jesús dice ser quien es y es quien dice ser. No se metan con estos hombres. No me quiero encontrar peleando contra la mano de Dios. No hay posibilidades de que venzan. El que se mete con los hijos de Dios, que se mete con su iglesia, se mete con Dios mismo. No lo digo yo, lo dice su palabra. Así que, paz, paz. Sé valiente. No por quien sos, sino por quien está contigo. El fundamento de la valentía. La valentía de Josué estaba basada en las promesas de Dios. En nada más. Porque tampoco necesitaba nada más. La valentía que tenemos como creyentes proviene de la relación personal que tenemos con Dios. Por medio de su Hijo Jesucristo y en esas promesas que Él nos dio y todavía no las vimos. Como los héroes de la fe, están en Hebreo 11. ¿Qué todavía no viste que Dios te prometió? Que eso te llene de esperanza. Que eso te llene de valor. Que eso te llene de fe. Esas promesas que todavía no viste son las que te tienen que sostener. Dios le dijo a Josué, la tierra que le prometí, yo tengo que darle porque yo no soy hombre para mentir. Yo te voy a dar, Josué. Nuestra valentía no puede ni debería de depender de las circunstancias. Las circunstancias y las personas son cambiantes, no son seguras. No podemos depositar nuestra fe, nuestra confianza en algo tan inestable. Nosotros pensamos, el famoso dicho, me tengo fe. Lo que menos yo tengo es fe en Adolfo. No sé si me explico. Yo tengo fe en Dios. Y en lo que Él puede hacer a través mío. Porque yo también soy hombre, soy inestable. Pero anclado en Dios, soy seguro. Y soy valiente. Me explico. Yo no confío en las circunstancias. Yo no confío en que el lunes van a estar, no sé, subiendo las acciones o bajando las monedas. Entonces estoy confiado. No, mi confianza está puesta en Dios y en lo que Él me prometió. Y voy a ser valiente. Sin temor. Aunque nuestra situación es diferente a la de Josué, las promesas y los principios que se enseñan en este pasaje que estamos leyendo, también pueden aplicarse a nuestras vidas perfectamente. Esas promesas deben de llenarnos de valor y no de temor. Esa misma promesa que Dios le dio a Josué puede ser también tuya hoy. Puede ser mía. Él va a estar conmigo hasta el fin. Él no me va a dejar. Él no me va a desamparar. Yo voy a alcanzar. Yo voy a conquistar. Yo voy a lograr. ¿Por qué no la hago mía? No, pero en el contexto histórico fue a Josué porque vino esto, aquello. No, es mía también. Está en la palabra de Dios. Yo lo creo. Ahora, ¿cómo puedo hacer algo mío? ¿Cómo puedo hacer la promesa de Dios para mí? La que le hizo inclusive a Josué. Miren, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Versículo 5. Contamos también con esas promesas, pues Dios mora en nosotros por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos hacer la nuestra? La clave está en su palabra. Salmo 91.1. Dice así. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te pregunto, y ahora viene la pregunta. Acá viene nuestra parte. ¿Habitas al abrigo de Dios? ¿Estás en su presencia? ¿Lo buscas en oración? ¿Lo buscas en su palabra? Lean. Lean todo el Salmo 91 y lo que dice. Es impresionante. Y vamos a leer ahora. Yo quiero leer con ustedes Salmo 91. Morando bajo la sombra del Omnipotente. Lee conmigo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te liberará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarás cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie en otros pies se empiedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Palabra de Dios. Hacé la tuya, sé valiente. Entiendan, no estamos solos ante las situaciones difíciles en la vida. En vez de poner nuestra mirada en los problemas que enfrentamos, debemos confiar en el Señor que siempre es fiel. Él no deja de ser fiel. Él nunca va a dejar de ser fiel. Es su naturaleza. Él no puede ir contra su naturaleza. Él es fiel. Y si Él te prometió que va a estar contigo todos los días de tu vida, hasta el fin, dice Jesús, es porque Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Ahora, la responsabilidad de Josué, en el versículo 7 dice, solamente, esa responsabilidad de Josué también tiene que ser trasladada a vos. Solamente, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿En cuántas cosas? Todas las cosas que emprendas. Dios no le dio a Josué un plan para alcanzar la victoria. Irónicamente, dice, camino a la conquista, ¿verdad? Pero, sin embargo, acá no le estaba diciendo, bueno, te vas a ir de noche, vas a agarrar 200 lados. No, Dios lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Lo hizo varias veces en la Biblia. Sí lo hizo. Lo hizo con David. Pero con Josué le dijo, no, yo te voy a decir la clave para que lo que hagas, prospere. Solo podría obtener éxito al mantener su mirada en el Señor y al hacer exactamente lo que le había encomendado en su palabra. Esa tarea solo podía ser terminada por medio de la obediencia. Este es el mismo plan que Dios nos da para obtener la victoria de nosotros hoy. Debemos de hacerlo todo de acuerdo a su perfecta voluntad. Recordemos que el éxito que Dios nos promete no es el mismo que ofrece el mundo. No te confundas. Ante sus ojos, el éxito consiste en llevar una vida de obediencia a Él que pueda usarse para testificar y fortalecer a otros. Y darle la gloria y la honra solo a Dios. Eso es el éxito. Ahora, la clave para ser valiente, en el versículo 8, dice Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En vuelve a repetir, ¿cómo vas a hacer prosperar tu camino? Si guardas este libro de la ley y meditas en él, de día y de noche. Ahora, la clave para tener valentía ante las tareas difíciles radican reflexionar diariamente en la palabra de Dios. Esto incluye cinco puntos importantes que quiero comentar con ustedes. Primer punto, y es básico, leer. Leer, es importante conocer lo que Dios ha expresado en la Biblia. Hay un principio básico que dice que no podemos amar lo que no conocemos. No podés amarle a alguien que no conoces. No podemos decir que amamos a Dios y no leemos su palabra. En su palabra lo conocemos a él. Entonces el primer punto fundamental es leer. Ahora viene la segunda parte. Después de leer, creer. Debemos de creer en su palabra y en las promesas que él nos da a través de ella. También se desprende el principio básico de que no podemos confiar en quien no conocemos. ¿Vos cómo me conocés a mí? Ese es un clásico. Sí, por eso que justamente quiero firmar contrato, ¿verdad? O sea, entre paréntesis y nomás. Si vos le conocés a alguien, ¿sabés quién ese alguien es? No vas a confiar, no vas a tener miedo. ¿Pero cómo vas a confiar en alguien que no conoces? Pero yo le conozco a Dios. En serio, lee su palabra. Estudiá su palabra porque allí está él. No podemos anclarnos seguros en una promesa de él si no la leemos y creemos en donde la encontramos, que es la palabra de Dios, la Biblia. Esto es como una cadena de varios eslabones. Que si falta uno, toda la secuencia se rompe. Entonces primero es leer su palabra. Después creer. Tercero, reflexionar. Lo próximo es reflexionar en sus enseñanzas para que podamos comprenderlas y dejarnos guiar por ellas. La Biblia dice en Salmos 1, versículo 2. Anoten, no hace falta que busquen. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Todo el día. Ahí está el secreto. Reflexionar y meditar en su palabra. Cuarto. Aplicar. Aplicar. Tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestro estilo de vida. Tenemos que hacer la parte de nuestro vivir. En Santiago 1.22, ya noten. Santiago 1.22 dice. En otra palabra, la gente que dice ser cristiana y tener fe, pero no vive su palabra, no aplica su palabra, te mentís. Acá dice, a mí no me mentís. A tu familia no le mentís. A Dios menos le mentís. Te engañás vos mismo. Vos mismo pensás que, si no sos un hacedor de la palabra de Dios, si no llevas a la práctica lo que aprendes en la palabra de Dios, te mentís. Y el quinto, obedecer. No solo debemos conocer lo que ha dicho Dios, sino también estar dispuesto a obedecerle. A esto se le llama fe. Obedecer es una actitud de fe. Si reflexionamos en su palabra diariamente y obedecemos sus instrucciones, Dios nos llenará de su valor. Señor, seremos valientes y podremos enfrentar las circunstancias, pase lo que pase. Al decirnos que debemos de meditar en su palabra de día y de noche, no significa que tenemos que dedicar horas para lograrlo. El Señor puede hacer una gran obra en nosotros si tan solo dedicamos algunos minutos para cada día. Pero ni siquiera minutos le dedicamos, hermano. Ni siquiera minutos. Y yo no voy a pedir acá a nadie levante la mano ni ahí en sus casas. Cada uno sabe con Dios cuánto tiempo le dedica a la persona más importante de su vida. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando vos le entregás, cuando vos amás entregás tu vida a alguien. Si o no, vida es traducida en tiempo. Cuántos años de vida tenía, cuántos años cumplís, cuántos años te faltan. Vida es tiempo. Yo le dedico a la gente que amo tiempo. Si vos me decías mal a Dios, pero no le dedicas tiempo. Algo no cierra. Asincérate con Él. Y sobre todas las cosas, asincérate contigo mismo. Miren. Miren. Al reflexionar en la palabra de Dios, reconocemos que necesitamos de su ayuda. Pues no somos lo suficientemente sabios o fuertes para dirigir nuestras propias vidas. Y si le obedecemos, nos capacitará para vivir con éxito de acuerdo con el plan y el propósito que ha trazado para nosotros. Ahora, hay una advertencia que Dios le hizo a Josué. El Señor de manera específica le dijo a Josué lo que tenía que hacer para lograr con éxito la misión que se le había encomendado. En el versículo 8 le dice, para que guardes y hagas, guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. La obediencia es crucial, pues los métodos de Dios no siempre nos parecerán razonables. Seamos valientes. Cuando Dios te pide cosas, muchas veces no son razonables. Para nuestra mentita, no sé si me explico. Y nosotros le pedimos a la mente que maneja el infinito, que nos dé explicación. Bueno, señor, ya estoy preparado, vamos a vencerle. ¿Qué vamos a hacer? Vas a dar vueltas alrededor del lugar. Y después bombardeamos con que... Nada, así no. Siete vueltas. Y después, nada. Señor, pero hazme nada. Otra pista. Hacé nomás lo que yo te digo. Y ya saben qué pasó, ¿verdad? Los muros cayeron. ¿Dónde está lo lógico y razonable? Hay veces que Dios nos va a pedir cosas totalmente ilógicas. Y vamos a tener que ser valientes para obedecerlo, hermano. Pero yo te digo una cosa, hermano. Es muy difícil que Dios te pida algo ilógico, catente contra tu vida, por ejemplo. Así que no vayas a pensar. Dios me llamó a... No sé. A una locura. Como muchas sectas muchas veces hacen. No. Porque si no va de acuerdo con su palabra, no viene de Dios. ¿Y cómo vamos a ver que está de acuerdo con su palabra? Ajá. Volvemos a lo mismo. Leer, creer, meditar, aplicar, obedecer, reflexionar. Mientras más sepamos la palabra de Dios, más preparados vamos a estar para reconocer su voz y no la del enemigo que sabe fingir muy bien y obedecerle. Tenemos que ser valientes. Estamos en una época difícil. Nosotros, inclusive, hacemos denuncias públicas en las redes sociales y la gente nos da con un palo muchas veces, hermano. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir eso? Nos buscan desacreditar. Difaman. Hay muchos líderes que, inclusive, no quieren más ni emitir opinión porque realmente es un bullying impresionante cómo te afecta tus emociones. Demonio atrás de teclados ahí. Y si no somos valientes para defender la verdad de Dios, entonces el mundo no va a pasar por encima. ¿Por qué voy a tener miedo si estoy con la verdad? Porque la verdad será mi escudo y Jehová de los ejércitos mi retaguardia, dice el Señor. No tengo miedo. Sé en quién creo. Sé en a quién sirvo. Sé todo lo que me prometió y todavía no se cumplió y se tiene que cumplir. Él me dijo, Él me manda tres cosas a esforzarme, a ser valiente y a cumplir su palabra. Josué, del 1 al 9, tres veces le dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Sin contar las veces que le digo, no temas, no temas, no temas, que era una forma de decirle, que seas valiente, no temas. Pero parece que los cristianos estamos así, tengo miedo, ¿qué va a pasar? Sé valiente, dice el Señor, sé valiente, dice el Señor, yo tengo el control. Y si Dios tiene el control, ¿por qué permitió esta pandemia y acaso que a Dios se le escapó esto? Por eso, nuestra comodición se limita tanto a nuestra forma de ver las cosas, no a la forma que Dios ve las cosas. Yo tenía una agenda cargadísima este año, como más que vencedores también. ¿Y qué pasó? Nada. Lo que Dios quiso. Porque Él tiene el control absoluto de todo. gobiernos potencias mundiales tuvieron que decir vamos a postergar elecciones vamos a postergar presupuestos inversiones hay otra agenda ¿quién metió esta agenda? Dios tiene el control de todo justo que este iba a ser mi año ¿quién te dijo eso? ¿qué orgullosos somos muchas veces verdad? todo está en manos de Dios Dios tiene el control su soberanía es nuestra garantía el saber que Dios tiene el control absoluto de las cosas aunque no lo entienda lo tiene que llenar de valor y paz sabiendo de que todo está en sus manos y yo soy su hijo así que seamos así sigamos las directrices siempre de nuestro Dios seamos sabios seamos sabios ahora te hago una pregunta y con esto voy a orar y voy a terminar ¿cuál es tu mayor temor en la vida? yo tengo muchos temores a mí me puede pasar lo que sea en serio yo les digo en serio a mí me puede pasar pero cuando mi hijo está mal o mi hija está mal yo le entrego a Dios esos temores porque si yo no le entrego a Dios esos temores Satanás va a usar esos temores para hacerme caer ah ese es su talón de aquí ¿les conocen verdad? ahí está su debilidad ataquemos entonces todas mis debilidades yo le entrego a Jehová entonces ¿quiere atacarme por mis debilidades? sí bueno está en las manos de Dios habla con Él ustedes depositan en Dios todas sus debilidades todos sus temores aunque después querramos quitarle su mano otra vez porque le entregamos una oración pero después inmediatamente nos volvemos a preocupar pero va a ser una práctica constantemente tenemos que entregarle a Dios nuestros temores yo quiero hacerlo hoy con ustedes con la gente que nos está viendo por televisión que nos están viendo de sus casas o de su oficina nos están escuchando yo quiero orar con ustedes hoy y quiero que en serio hagan ahora mismo guiado por el Espíritu Santo de Dios ¿cuáles son sus mayores temores? ¿qué son esos temores que es el diablo el enemigo Satanás las circunstancias usan para hacerte a vos temer claudicar desviarte abandonar paralizarte y entreguémoslo a Dios y seamos valientes denunciemos lo malo valientemente anunciemos el evangelio valientemente guardemos nuestra santidad valientemente si vas a cometer errores si te vas a equivocar eso también un temor no para qué voy a hacer eso si voy a volver a fallar no importa levantate de nuevo no tengas miedo de predicar no tengas miedo de hablar en todos lados pero si me atacan y porque estás haciendo lo correcto te van a atacar el que nunca nunca hace nada jamás se equivoca pero el que está haciendo algo que vale la pena puede equivocarse y va a ser atacado solo los árboles que tienen frutos ligan piedrazos para echar los frutos no tengas miedo si la verdad está de frente a vos porque Jehová está guardando tu retaguardia y cuando te bombardean o ataquen los pensamientos equivocados entregale a Dios alguna vez vas a poder entregarle y sentir esa paz otra vez no seguramente pero que sea una práctica diaria en tu vida y sé valiente no es el tiempo de cobardes es el tiempo de valientes valientes que saben planificar valientes que se saben guiar por Dios valientes que son precavidos pero que ese temor no le paraliza sino que le inspira a avanzar y a conquistar y a conquistar valientes valientes